Hola a todos, esto es la materia Sistema de Comunicaciones de séptimo año electrónica de la ENET de Trelleu. En este caso vamos a abordar un tema muy importante que son los osciladores de frecuencia variables. Una introducción a ellos que son elementos muy importantes para poder controlar la frecuencia de ciertos sistemas en forma manual y o automática en todo caso. Hay distintos tipos, hay osciladores de frecuencia variable que son analógicos, hay otros que son digitales. Y bueno, vamos a hacer un pantallazo acerca de cada uno de ellos para luego interiorizarnos en la guía correspondiente para realizar el trabajo. Se necesita para esto recuperar un poco los conocimientos sobre osciladores que se ha dado anteriormente en principio de comunicaciones. El oscilador de frecuencia variable, se entiende por oscilador a una etapa electrónica que siendo alimentada con una tensión continua, provoca una salida periódica que puede ser aproximadamente senoidal o cuadrada o diente de sierra o triangular, en la forma que yo quiera. Este es el caso de un integradito que es el 8038, el cual provee en sí mismo, en un solo chip, la generación de varias formas de ondas simultáneas. Onda cuadrada, onda triangular y onda senoida. Todo esto controlada por un circuito RC conformado por este capacitor que está en el pin 10 y este potenciómetro que está entre el pin 11 y esto. Estos proveen de una constante RC, la cual determina la frecuencia de salida de este circuito integrado. Que por sí mismo ya genera una señal en su salida en función de una corriente continua. Eso es lo importante de destacar. Es un bloque en donde yo le aplico corriente continua y puedo sacar frecuencias variables. ¿Cómo se hace esto? Se puede hacer modificando, recordemos, osciladores. Los osciladores son elementos, son amplificadores básicamente realimentados que poseen inductancias y capacitancias. Que son las que determinan la frecuencia de resonancia del circuito y estos pueden ser manejados a voluntad o calculados para poder lograr la frecuencia que yo quiera. La frecuencia de un oscilador LC se puede modificar al variar o sintonizar el elemento inductivo o capacitivo en un circuito sintonizado. Esto es importante. Yo tengo un circuito sintonizado variando cualquiera de los dos valores, o la inductancia o la capacidad. Yo puedo hacer que ese oscilador cambie de frecuencia a la frecuencia que a mí me interese obtener. Acá tenemos el aspecto de un oscilador de frecuencia variable de tipo comercial. En este caso, un oscilador de frecuencia variable de marca Yaesu, que es muy usado en comunicaciones y que genera frecuencias muy estables en las bandas en las que fue preparado. Este normalmente anda dentro de las bandas de HF y genera muy bien señales entre 1,8 MHz y 30 MHz. Generalmente, por ejemplo, en el caso que yo vaya a variar uno de los dos elementos. ¿Qué puedo variar? Puedo variar el inductor, por ejemplo. Vario la bobina. Dejo el capacitor fijo, varió la bobina. Entonces, los inductores se sintonizan al mover un núcleo de ferrite hacia adentro o hacia afuera de la bobina. Esto es una de las maneras en que yo puedo modificar la inductancia de una bobina y de esa manera modificar la frecuencia de resonancia. Eso se denomina slide tuning, aunque también se puede seleccionar la cantidad de vuelta de la misma. Esa es otra manera también de variar la inductancia. Hay inductores variables. Acá tenemos el caso de varios inductores variables. Acá tenemos la simbología de todos y cada uno de ellos. Hay más, seguramente. Y en función del continente, si es europeo o si es americano, a veces cambian también las simbologías. Pero bueno, básicamente son exactamente bastante parecidos. Por ejemplo, acá tenemos una inductancia que se puede variar por pasos. Esto, ¿qué quiere decir? Que es una inductancia, o sea, es un enrollamiento de alambre esmaltado que tiene derivaciones y que puede ser seleccionado con una llave a voluntad. Esta es una llave selectora que yo manejo con una perilla y puede hacer que yo pueda seleccionar la cantidad de vueltas que yo quiero. Pero, lógicamente, al variar la cantidad de vueltas, varío la inductancia. También tengo inductancia de variación continua con núcleo de hierro sílice. Este es el caso de una de esas bobinas. En donde, introduciendo más o menos el núcleo, varío la reluctancia de esa bobina. Con lo cual, varío la instancia que posee esa bobina. También puedo utilizar estos tachitos que los habrán visto en muchos equipos electrónicos que tienen una especie de tornillito encima. Y bueno, no los toquen porque eso son calibraciones. Y en este caso, este tachito adentro lo que posee es una bobina con una casoleta, que es de material ferromagnético, en este caso ferrite. En el cual, si yo lo muevo esto con un calibrador, ojo, esto no se mueve con un destornillador común. No se introducen materiales metálicos dentro de este tipo de bobinas. Se usan calibradores que son plásticos y están hechos justamente para esto. Entonces, yo al variar esta carcasa, lo que estoy haciendo es variar la cantidad de reluctancia de la bobina. Por lo tanto, estoy variando la inductancia que posee esta bobina. Porque esto es como si fuese parte del núcleo de esa bobina. También podemos hacer una inductancia variable de esta manera, en donde tenemos un sistema de correderas muy parecido a este, que es un poco masticado. Y fíjense que en este caso, se prevé, o por la forma de la construcción, se puede llegar a acoplar un sistema motriz para poder variar la cantidad de vueltas a voluntad. Hay muchos sistemas automáticos, automatizados, que se acoplan mecánicamente a un sistema para que la sintonización sea automática de antenas o de lo que sea. Y se provee a través de un sistema de control todo esto, que controla la cantidad de velocidad del motor, la cantidad de vueltas que da el motor y demás para seleccionar la cantidad de vueltas que yo necesite. Por lo tanto, variar la inductancia. También yo puedo cambiar la frecuencia de oscilación para hacer un oscilador de frecuencia variable moviendo el capacitor. Los capacitores variables normalmente tienen dos conjuntos de láminas que se intercalan en mayor o en menor grado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una figura bastante aclaratoria, en donde vemos en la gráfica, vemos un doble capacitor. Fíjense que son dos capacitores que tienen dos flechitas y que están unidos por una línea de puntos. Esto que indica que son dos capacitores, pero que están unidos mecánicamente entre sí, no eléctricamente, excepto por este punto en donde sí están conectados. Pero en el otro extremo no. Es como que estos dos capacitores están en serie y tienen este punto en derivación. Este es el aspecto físico y acá tenemos los dos juegos de chapas de ese capacitor que conforman la armadura móvil de ese capacitor. En el caso B, vemos un capacitor variable al cual yo puedo accionar a través del mando y poder provocar una variación de capacidad en los extremos del mismo. En este caso es uno solo. Este es un tándem y este es uno solo. Acá tenemos un capacitor de sintonía que suelen usar los receptores, que generalmente son cuatro capacitores adentro. Dos capacitores que son variables a voluntad a través de este eje y otros dos chiquititos que están acomodados en paralelo con esto para ofrecer la posibilidad de una resintonización de cada una de esas dos capacidades. Luego viene la perilla de sintonía que va dosado mecánicamente al eje y que prevé esa variabilidad o esa variación. Después tenemos en la parte D de la figura, tenemos los trimers, que son capacitores de muy poquita cantidad de capacidad y que son de ajustes finos. En este caso se ajustan con un calibrador y luego se lo deja en la capacidad que se necesita y después generalmente no se los toca más. También se pueden hacer pequeños ajustes con dos alambres retorcidos, lo cual forman una capacidad intrínseca entre los dos. La función del largo que tiene el cable, la cantidad de retorcida que tienen, etc. Estos son para ajustes mucho más críticos todavía. La sintonización mecánica, como ustedes se dan cuenta, puede ser muy difícil. Los componentes son voluminosos, son grandes, son caros, estos capacitores son caros y están sujetos a la desintonización accidental. Sin querer yo muevo mecánicamente esto. Estos son chapas que están expuestas al aire, por lo tanto, si hay una variación de humedad, provoca una variación de capacidad, con lo cual provoca una variación en la oscilación. Es más, eso a veces se aprovecha en los sistemas de sensado de humedad, en donde el sensor básicamente es un capacitor que está sometido a la humedad y varía su coeficiente de permeabilidad de aislación, en definitiva. Y esto provoca un cambio de capacidad en los extremos del capacitor. Conclusiones generales. Los capacitores e inductores variables son dispositivos mecánicos que tienen que moverse físicamente. O sea, yo tengo que accionar a mano a través de ello con alguna cosa mecánica, un eje, lo que sea. Esto hace que el control de frecuencias remoto automático sea bastante problemático. O sea, imaginemos que yo tengo el equipo, yo lo tengo que sintonizar a distancia a través de un cable. Y no puedo, no puedo traerme todo ese cable porque es un montón de capacidad parasita que está, inductancia también, que está desperdigada por todos lados. Y que es factible de que cualquier ruido se pueda introducir a través de ellos. Los baractores, que son los baricap, son un sustituto más adecuado para capacitores variables en muchas aplicaciones. ¿Qué es el baractor o baricap? En esencia un baractor es un diodo de silicio polarizado inversamente. Que en definitiva, si vamos a esta definición, cualquier diodo puede llegar a ser usado como baricap si es polarizado inversamente. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja a través de la juntura. Conforme se incrementa esta tensión inversa, también aumenta el ancho de la capa de agotamiento del diodo, disminuyendo la capacidad de la juntura que tiene el mismo diodo. Acá tenemos un esquema un poco más explícito, en donde vemos la tensión que alimenta el diodo. Y en este caso, se provoca un repliegamiento de cargas en la región de la juntura. Lo cual varía, hace que varía el estrechamiento de esa juntura, variando la capacidad intrínseca que posee. Y esta capacidad, ¿de qué va a depender? Va a depender básicamente de la capacidad que ya tiene el diodo con polarización inversa, de la tensión que yo estoy aplicando, y en definitiva, de la capacidad de todo el conjunto. Pero en definitiva, yo aplico una tensión eléctrica y hago que ese diodo se transforme en un capacitor a voluntad. Entonces, yo lo que voy a estar variando en realidad es una tensión eléctrica. No voy a estar accionando sobre un eje mecánico. Entonces, bueno, acá tenemos el símbolo del diodo varicap. Es el mismo que el diodo convencional, con la diferencia que se agrega como una especie de doble cátodo, en realidad simbolizando que en la juntura hay un capacitor. Es muy fácil identificar en los circuitos este tipo de símbolo. Vamos al caso del BB148, uno o cualquiera de tantos capacitores varicap que hay dando vuelta. Siempre, como siempre, que uno trabaja en diseño y haciendo desarrollos de laboratorio, de mediciones y demás, tiene que regirse por el acta de nacimiento del dispositivo. Cuál es ese acta de nacimiento es la hoja de datos que me entrega el fabricante, que lo pone a disposición para que yo lo pueda consultar y de esa manera tener idea de cómo utilizarlo, cuáles son las cantidades de tensiones máximas y mínimas, cantidad de corrientes máximas y mínimas que se puedan aplicar al dispositivo, que me pueda servir y no lo inutilice o pueda quemar algo más, inclusive por no verificar la hoja de datos correspondiente. Acá tenemos la curva de este diodo varicap. Es un diodo varicap para uso en VHF, Very High Frequency. Son frecuencias que están por encima de los 30 MHz. Entonces vemos esta curva que determina el funcionamiento del BB148, en el cual tenemos que en función de las tensiones aplicadas voy a tener una capacidad intrínseca del diodo que se representa en esta tabla. En este caso, por ejemplo, para una tensión aplicada de 10 V, voy a tener un poquito menos de 10 picofaradios presentes como capacidad en los extremos de ese diodo. Si la tensión de alimentación es de 1 V, por ejemplo, en este caso me voy a 1 V en la gráfica y voy a obtener 40 picofaradios de capacidad intrínseca en el diodo. Los de mayor uso suelen encontrarse entre 3 y 4 picofaradios y 50 picofaradios como el ejemplo del caso este del diodo BB148. Con una tensión menor a 1 V alcanza su máxima capacidad llegando al mínimo valor con 12 o 13 V aplicados sobre el diodo varicap. Es importante tratar de tener en cuenta estos valores de tensión para no inutilizar el diodo y, en todo caso, inutilizar también el sistema en donde está aplicado. Las características generales. Usando componentes de estas características se pueden diseñar osciladores de frecuencia variable y obtener frecuencias que pueden ser modificadas dentro de ciertos rangos que dependerán del varactor elegido y de la tensión de sintonía. O sea, del varicap que yo elija y de la tensión que yo estoy aplicando, como habíamos visto en la gráfica anterior. Entonces, es importante destacar que la tensión con la que se alimente a los mismos debe ser estable. O sea, tiene que ser muy estable. Tiene que ser una tensión muy regulada. Ya que el circuito es muy sensible a los cambios de tensión, lo cual supondría un cambio de frecuencia teniendo derivas de la misma. Si yo vario un poquitito la cantidad de tensión, la variabilidad que pueda llegar a obtener, que inclusive puede llegar a ser de un pico paradiu suficiente como para que me desplace un circuito sintonizado, por ejemplo, en 100 MHz. Generalmente, en estos circuitos se sugiere la utilización de capacitores de mica, plata o poliéster, ya que los cerámicos suelen tener variaciones de capacidad debido a la temperatura. El problema más grande con los capacitores de cerámica es que en frecuencias altas, sobre todo, no se comportan demasiado bien. Entonces, bueno, hay que utilizar material un poco más específico. Los diodos de este tipo se pueden conseguir en las casas del ramo, aunque también se pueden usar diodos comunes, como el 1N4004 o el 4007, que son diodos rectificadores de silicio convencionales, pero que, si lo polarizo convenientemente, pueden trabajar como diodo varicam. En mi caso particular, fabriqué un oscilador para una modificación de un receptor y utilicé un diodo zener, que lo usé como diodo varicam. O también se pueden utilizar transistores apareados para usar sus respectivas junturas como diodo de capacidad variable. Control por remoto. Esto es posible gracias al uso de los varicaps. Yo puedo controlar un oscilador por remoto. Por ejemplo, este es el caso de un oscilador Colpitz. Este es un oscilador Colpitz que tiene su transistor, es un amplificador con su lazo de realimentación formado por C1, C2, que es el sistema de división de tensión, y L1, que participa de la oscilación. En este caso, con la modificación y la inclusión de los diodos, si los consideramos como capacitores, los capacitores asociados al circuito van a ser C1, C2, D1 y D2. Van a ser estos cuatro capacitores. Y L1. Y L1 como parte de inductancia de ese circuito resonante. C3. Acá hay un capacitor C3 que está ubicado de esta manera, pero que no interviene en la frecuencia de oscilación. ¿Por qué? Porque este capacitor tiene un valor demasiado grande. Y lo único que está es para bloquear la tensión de corriente continua que proviene de la polarización del amplificador. Y bloquear la tensión continua para que no interfiera con esta tensión de control del diodo varicap, sino también tendría una tensión que estaría también influyendo sobre la polarización del diodo varicap. En definitiva, C3 no participa de la frecuencia de oscilación de este circuito. Y yo puedo, a través del control terminal, a través de una variación de tensión, provocar una variación de frecuencia de salida de este oscilador colpitz. Controlado por tensión. O sea, esto es un VCO, oscilador controlado por tensión. Acá hay un VCO mucho más completo. Este es un VCO muy interesante de armar. Es bastante estable. El diodo varicap tiene una red de divisores de tensión para poder proveer la alimentación necesaria de continua al diodo varicap para que se transforme en una capacidad variable. La tensión de alimentación está regulada a través de un 7805 para proveer una mayor cantidad de estabilidad al circuito. No solamente al oscilador, sino la tensión con la que estoy polarizando el diodo varicap, que es muy importante. Y los valores de capacitores que influyen en la frecuencia de resonancia son C1, C2, este capacitor de 100 pico faradios, y este capacitor 7, que es un capacitor variable para poder realizar ajustes de frecuencia. L1 es la bobina que participa de la frecuencia de resonancia. El capacitor de acoplamiento o de desacople de corriente continua, en este caso, es C5, que es de 10 nanofaradios. Ustedes se fijan, el valor de este capacitor es muy grande con respecto a los otros valores que están todos en pico faradios menos este, que el único uso que tiene es para bloquear la corriente continua e impedir que también, de alguna manera, modifique la tensión de polarización del diodo varicap. De esta manera, variando el R10, puedo obtener una variación de tensión sobre los extremos de diodo 1, del VA102 en este caso, para proveer una variación de oscilación de este oscilador y poder generar una tensión variable en función de la tensión. Otro, VCO. Acá tenemos un circuito donde se pueden usar transistores como baractores, utilizando, en este caso, las junturas de colector y base. Q2 y Q3, en este caso, son usados como baractores, en este caso, como si fuesen dos baractores. Y la tensión de alimentación se provee a través de un 7805 de un potenciómetro que genera una variación de tensión, y en función de esta variación de tensión, acá se genera una variación de frecuencia a través del circuito resonante que se propone. Lógicamente, del otro lado está todo el amplificador que conforma parte del oscilador. Esto solamente sería una parte del lazo beta. También hay osciladores de frecuencia variable que son digitales, los sintetizadores de frecuencia, como se suele llamar, o síntesis digital directa, como suele ser la traducción, también llamados DDS. ¿Esto es cómo funcionan? Es un método que emplea una frecuencia fija, y en función de esa frecuencia fija, comienza a generar otras frecuencias más, para lograr una mayor cantidad de estabilidad, siempre comparando con la frecuencia fija. El truco de utilizar estos sistemas es que la frecuencia fija debe ser lo más estable posible, por lo que generalmente son osciladores a cristal pisoeléctrico. Acá tenemos el diarama de funcionamiento, donde es un sistema en donde se ingresa la señal de un oscilador a cristal, por ejemplo, a través del circuito digitalizado, y se genera un clock. El clock es una frecuencia de referencia, con el cual se hacen comparaciones entre la frecuencia de referencia y la de fase que se está ingresando, para después lograr, a través de un conversor analógico digital, una señal cuasi-senoidal, que después del filtro pasa abajo, es formada completamente como una señal senoidal. Es muy común el uso de los sintetizadores de frecuencias, los cuales a partir de un sistema digital, o introduciendo datos binarios, se puede obtener la frecuencia que necesite. Pero, ¿cuál es el alma? ¿Cuál es el corazón de este sistema? Es el PLL, o lazo enganchado en fase. También llamado ciclo de enganche de fase, pero en definitiva es lo mismo. ¿De qué está compuesto? Un diarama en bloques muy básico del sistema, que nos dice que está compuesto por un detector de fase, un filtro pasa abajo, un amplificador, que también es llamado amplificador de error, y un VCO, un oscilador controlado por tensión. O sea, acá adentro hay un baricap, lógicamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo ingreso con una señal de entrada, generalmente, como habíamos dicho, un oscilador a cristal de muy alta estabilidad, ingresa al detector de fase, al detector de fase a su vez ingresa esta señal, más la señal del oscilador del VCO, del oscilador controlado por tensión. Esto provoca una tensión en la salida, en función del tiempo, que ingresa al filtro pasa abajo. Esa señal genera en el filtro pasa abajo una tensión casi de continua, que está dado por la envolvente de la integración de esas señales. Esto se ingresa al amplificador y el amplificador lo realimenta nuevamente. Entonces, obtengo así la señal de salida. ¿Cómo es que funciona? Funciona a través de sistemas como este, como este integradito que es el LM565, un PLL bastante conocido. Su interior tiene ya un detector de fase, tiene un oscilador controlado por tensión y tiene su amplificador de error dentro de la misma cápsula. También está el 4046, que es un PLL bastante conocido. Acá vemos la distribución interna. Tiene, en este caso, dos comparadores de fase. Tiene un VCO, un oscilador controlado por tensión, y un seguidor de fuente o de tensión. Esto está todo en una sola cápsula y yo puedo, a través de la hoja de datos y de la interpretación de las mismas, poder sintonizar, por ejemplo, el VCO. Esta parte del VCO está sintonizado por este grupo de resistencia y capacidades que van directamente a los pines del circuito integrado. Por ejemplo, si yo quisiera generar una frecuencia de 100 kHz, iría por acá y me encontraría con que necesito un capacitor, para un capacitor de 100 picos faradios, una resistencia de 100 kHz. Entonces, si estos valores son 100 kHz y 100 picos faradios, voy a lograr que el VCO se genere una frecuencia de 100 kHz. Es bastante sencillo, pero esa frecuencia que genera puede llegar a ser inestable porque, lógicamente, todos sabemos que las resistencias y los capacitores pueden ser susceptibles de provocar variaciones de frecuencia. Entonces, ahí es donde está el chiste del PLL. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver, en forma general o en forma de bloques, cómo funciona, básicamente, un PLL para generar frecuencias, en función de la frecuencia que yo quiera. En principio, tengo un comparador de fase en donde ingresan las señales A y B. La A es la entrada de base de tiempo, es una señal estable, un oscilador a cristal, generalmente, que genera una frecuencia que es siempre la misma y con muy alta estabilidad. Ingresa, a través del punto B de entrada del comparador, un prescaler. Ese prescaler, ¿de dónde viene? Toma la señal del VCO. Pero volvamos del otro lado. ¿Y qué es lo que sale del comparador? Sale una señal o una tensión, en realidad una señal, que luego pasa por un filtro, pasa abajo. Si ese filtro pasa abajo, lo transforma esto en una tensión de control. ¿Tensión de control de qué? Del oscilador del VCO, del oscilador controlado por tensión. Entonces, en función de esa señal que se genera, de esa señal de control, de esa tensión de control, el VCO genera una frecuencia, la cual ingresa al prescaler programable. Acá agarro esa frecuencia y la divido por la cantidad que yo quiera y la ingreso nuevamente acá. ¿Cuál es el truco? Que si yo ingrese con un kilohertz acá, imaginemos, un megahertz, Imaginemos un megahertz, listo, ingrese un megahertz acá. Entonces yo estoy saliendo acá, yo quiero conseguir, no sé, 10 megahertz. Entonces, listo, genero con el VCO 10 megahertz. Y acá hago que en el prescaler divida estos 10 de forma tal de obtener 1, un megahertz de entrada. Entonces, por acá voy a obtener 1, por acá voy a obtener 1. ¿Dónde está el chiste? Que este comparador, cuando tenga la misma fase, me va a generar una tensión de forma tal de que va a hacer que el VCO se estabilice. Vamos a ver algo más aplicable. ¿Esto para qué es? Esto en realidad es para después aplicarlo a un sistema de transmisión de radiofrecuencia. Y el divisor yo lo puedo controlar a través de un microcontrolador, por ejemplo. Un Arduino, un Pingüino, un PIC, lo que sea, un Atmel, lo que a mí se me ocurra, que escriba unos Iceros acá en el prescaler y que signifiquen distintas frecuencias generadas a voluntad. Entonces vamos a ver uno, un ejemplo con el 4046. Un ejemplo sencillo. Este es un circuito muy común, que se encuentra muy fácilmente en Internet y es de una aplicación de laboratorio, básicamente. Está compuesto por un 555, que es configurado en modo estable. Este es un circuito integrado muy común. Y por un 4046, que es un PLL, un lazo enganchado en fase. A su vez, tenemos un prescaler que está conformado por el 4017, que es un contador decimal. El contador decimal obtiene su señal de clock y en función de cada pulso de clock va avanzando en los valores de Q. En este caso, saca el valor de Q4 y lo realimenta nuevamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando cuenta hasta 4, lo realimenta y lo vuelve a resetear al sistema. ¿Para qué hace esto? Para dividir por 4. Entonces, este, el contador decimal, el IC3, está configurado de forma tal de que divida por 4. El VCO del 4046 está polarizado de forma tal de que puede obtener una frecuencia determinada en función de los componentes asociados a los pines de entrada del VCO. Vamos a ver, estos R1, R2 y C1 conforman el circuito RC que va a hacer que el 555 genere una frecuencia determinada por los parámetros de estos, de los valores de estos componentes. Y esto va a ser de 62,5 kHz, en este caso, para estos valores de componentes. Esos 62,5 kHz van a entrar al PLL, van a entrar al comparador de fase. Perfecto. Entonces, esos 62,5 kHz ingresan por el pin 14 y a través de la polarización, a través del circuito de C3 y R4, se va a configurar el oscilador de frecuencia del VCO, mejor dicho, hablemos ya del VCO, para que genere una frecuencia determinada. Y esa frecuencia, ¿de cuánto es? De 250 kHz. Entonces, ingresan 62,5 kHz. El VCO genera 250 kHz, que es lo que yo quiero generar. Pero lo quiero generar en forma estable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago lo siguiente. Genero esos 250 kHz, pero a su vez lo realimento a través del sistema del contador decimal, que me divide por 4. Cuando me divide por 4, sale la señal, me lo resetea, y entonces, cada vez que cuenta 4 pulsos, me genera un solo pulso. ¿Por qué? Justamente hace la frecuencia dividido 4. Esto hace que vuelva a obtener los 62,5 kHz. Esos 62,5 kHz vuelven a ingresar al sistema, pero de forma tal de que, ¿qué es lo que hace el PLL? Toma estos 62,5 kHz y estos 62,5 kHz y configura, se empieza a fijar en qué momento están enganchados en fase. Cuando están enganchados en fase, se luqueó, se enclavó y quedó en 62,5 kHz. En realidad, ¿en cuánto? En 250 kHz. ¿Y cómo hace esto? Porque una vez que las fases se comparan, pasan a través de este filtro, este es el filtro pasa abajo, formado por R3 y C2, y generan esta tensión de error. Esta tensión de error ingresa aquí, y es la tensión de control del VCO. Esto es lo que genera la tensión de control del VCO. Esto no es ni más ni menos que un integrador para que esa tensión controle el VCO. Una vez que el VCO enganchó, se enciende el LED indicando que se enganchó en fase y ya tengo los 250 kHz completamente estables. Esta es una aplicación de un PLL como el 4046. Muy interesante el sistema, sobre todo porque se utiliza muchísimo en todos los sistemas de comunicaciones cuando lo que se genera no es en forma analógica, sino en forma digital. Entonces, se pueden generar, hacer generadores con PLL para radiofrecuencia, como por ejemplo, este es el caso. Esto es una placa de una emisora que está de un transmisor que está por los 100 MHz. Entonces, fíjense los componentes, cómo están distribuidos y demás. Y en la misma placa vamos a ver que tenemos a la vista inmediatamente Deep Switch. ¿Qué son estos? Son llavecitas, son llavecitas con formatos de circuitos integrados y que están ubicados acá en la placa. Estas llavecitas son las que me van a dar los unos y ceros que van a polarizar, que van a decirle al pre-escaler, al sistema de pre-escaler, por cuánto tiene que dividir. Y acá vemos un oscilador, acá vemos un cristal de cuarzo, un cristal piezoeléctrico, que es el que va a generar la frecuencia fija. Esta frecuencia fija la va a generar a una frecuencia de forma tal de que cuando se realicen las divisiones correspondientes, se enganche la fase y demás, logre la frecuencia que eso necesite. Toda esta parte de la mitad de la placa para abajo es toda la parte de generación de frecuencia. Fíjense que tiene un regulador de tensión que provee la regulación necesaria para que todo esto tenga mayor cantidad de estabilidad. Y del otro lado de la placa, de la mitad de la placa hacia arriba, tenemos toda la parte de radiofrecuencia, que son todas las bobinas, capacitores y demás, que ya estarían entregando en este conector de salida una potencia de radiofrecuencia. Este sería el transistor de salida. Fíjense que la diferencia del transistor de salida es que tiene un disipador para lograr disipar esa potencia. Y esta placa debe estar entregando aproximadamente un watt de potencia. Esto es un generador básico para que después esto se use en un sistema para que se pueda amplificar, modular o hacer lo que yo quiera con una frecuencia que yo elegí en forma estable a través del sistema PLL o del sistema enganchado en fase como oscilador de frecuencia variable hasta lograr la frecuencia que yo necesite. Es más, si yo todo esto lo suplanto por un programa que vaya escaneando o que vaya modificando todo esto, entonces voy a obtener frecuencias variables las que yo quiera o las que yo necesite. Esto es una introducción, esto fue una introducción acerca de lo que es osciladores de frecuencia variable, tanto analógicos como digitales, para que se tenga una comprensión general acerca de los mismos, a lo cual luego se va a anexar después de esta clase una guía, la guía correspondiente para poder realizar el trabajo necesario. Espero se haya entendido. Desde ya, muchas gracias. Gracias.